¡Hola! Soy Frangio, soy parte de Los Conectados de Direct TV On Demand. Estamos en el Twitter, arroba soy conectado. ¡Conectados! Hoy, en Los Conectados de Direct TV On Demand. Dedicamos nuestro show al Shark Week. Veremos qué nos dijeron en Twitter. Lo mejor del Barça Madrid y la interacción en Hashtag SupercopaDirectTV. La tercera dimensión llega a tu casa con la película de la semana en Direct TV 3D. Conecta tu Deco a Internet y entra en el mundo exclusivo de Direct TV On Demand. ¡Conectate! ¡Conectados! Los humanos representan una amenaza mayor para los tiburones de la que ellos lo son para nosotros. Tenemos una encuesta. Es sencilla. ¿Qué mata más? ¿Un perro caliente o un tiburón? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué dice la gente en Twitter. Tenemos una mención de Arroba Alonso que nos dice Oye, ¿qué tal? ¿Sabías que los tiburones pueden perder hasta mil dientes por año? ¿Qué? ¡Mil! ¡Tremendo negocio para un odontólogo! Recibimos otra mención de Arroba Cucla y dice Soy fanático de los tiburones. Aquí les dejo el link de mi video. ¡Qué bien! Tienes un video. Eso hay que verlo. Oye, me gusta tu enfoque. Tú sí que estás conectado. Vamos a la conexión interactiva en esta parte del programa. Es una llamada que recibimos por Skype y me dicen que ya la tenemos en línea. ¡Aló! ¡Hola, Frangio! Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas con nosotros? Desde Los Ángeles. ¿Te gustan los tiburones? Sí me gustan, pero me dan mucho miedo. Cuéntame, ¿de todas las comiquitas que has visto en tu infancia recuerdas alguna de tiburones? Sí, cuando pequeña me encantaban los de Street Sharks. Yo recuerdo Mandibulín, pero hey, cuidado. Es porque lo vi en YouTube, no porque yo lo recuerde que lo haya visto. Cuéntame algo, ¿en la semana del tiburón muerdes o te muerden? Ya terminamos por hoy. Soy Frangio de Los Conectados de Directive On Demand. Sigue interactuando con nosotros. Arroba Soy Conectado. ¡Conéctate! ¡Conéctate!